Black Creative Intelligence presenta Innovación, medios, disrupción y emprendimiento Con Fernanda Rocha y John Black Por Dixo La productora de podcast más importante de habla hispana Por Dixo Bienvenidos a las Creative Talks Podcast Este podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, futuro, negocios Y le doy la bienvenida a Fernanda Rocha Hola, de vuelta, ¿cómo están? Estamos aquí muy contentos, en lo particular yo estoy muy contenta Ya terminamos en esta línea de tiempo el mes de octubre Y le damos la bienvenida a noviembre Así que iniciemoslo con este podcast Tenemos que decir que hemos estado pasando las últimas tres ediciones de este podcast Grabando a destiempo, Fer En lugar de estar grabándolo los jueves de cada semana Casi siempre estamos ya grabándolo entre el sábado y el domingo Como es el caso de hoy, que es domingo Pero regresaremos a la intensidad de todos los jueves Actualizando este podcast Recuerden que este podcast se transmite a través de Dixo.com Tema de la semana Este es el tema que nos robó totalmente la atención Tema de la semana Ok, como ya les hemos platicado en episodios anteriores Cada 15 días, y esta es la semana que toca Hacemos un video sobre herramientas De hecho, al playlist le hemos llamado así Caja de herramientas En donde exploramos algunas herramientas Que nos pueden ayudar en diferentes aspectos de lo que hacemos en el día a día Sobre todo, por supuesto, aquellos que están en estas industrias creativas O que quieren traer estas prácticas de creatividad e innovación a sus compañías Y me llamaba la atención porque hacía una encuesta en YouTube Donde les preguntaba Oigan, ¿de qué otras herramientas quieren que hable? Porque igual yo estoy aquí hablando de lo que a mí me gusta O a mí me interesa Pero también me gusta tener la perspectiva De quién va a consumir, por supuesto, ese video Y entonces, el 50% de las personas que votaron en esta encuesta Decían que les gustaría más herramientas respecto a modelos de negocio Y eso me dejó pensando y estuve pensando en ello toda la semana Y por eso es que, digo, además de que obviamente voy a tomar en cuenta sus comentarios A lo que me llevó esta reflexión fue que en diferentes ocasiones En diferentes momentos nos han llegado a hacer comentarios Nos han más bien hecho llegar comentarios Sobre que quieren aprender más sobre modelos de negocio Y aquí me gustaría hacer una aclaración Que todo este rollo que me acaba de dar Es la introducción al tema que vamos a hablar el día de hoy Y es que yo no sé qué es lo que tú te imaginas Cuando dices que quieres aprender más sobre modelos de negocio Porque, por supuesto, que modelos de negocio es todo un tema Porque podemos hablar de el pensamiento, la filosofía, el dinero como tal Las finanzas, la economía, etc. Y entonces, a partir de eso, yo me empecé a hacer como preguntas de Ok, ¿qué es para las personas aprender más sobre modelos de negocio? Porque, también seamos honestos, los modelos de negocio no es algo que puedas estar cambiando O sea, como cambias de calcetines, ¿no? Es algo que requiere mucha estructura, mucha complejidad Pero creo saber, y esta es mi hipótesis ¿A qué se refieren con eso? Porque, además de que he preguntado y me he dado cuenta de las conversaciones Al final del día, creo que a lo que se refieren sobre aprender más sobre modelos de negocio Y, corríjanme si no es así Es sobre cómo sortear de alguna forma Todo esto a lo que una empresa o una persona se enfrenta Que es la incertidumbre, el cómo hacer que esto sea rentable El cómo hacer que esto funcione mejor Y, sobre todo, que me choca decirlo así Pero muchos sí están todavía enfrascados en cómo vendo, ¿no? Cómo vendo más Entonces, ante esa situación Quiero hablarles de hoy de un tema Sobre los riesgos innovadores Y sé que se escucha así como que, ¿qué? Bueno, pues así como hablamos de innovación Y lo hemos hecho durante muchísimos episodios a lo largo de este podcast Y que siempre les estamos sugiriendo y recomendando Que estén atentos a las señales Que vean las cosas que van emergiendo Y es que aquí hay una aclaración que quiero hacer La palabra emergencia, como tal Creo que, y bueno, siempre creo que las palabras nos construyen La hemos tomado como en su parte más negativa Y entiendo las diferencias que hay entre los diferentes idiomas Pero esta parte de emergency Justo apunta a algo que va emergiendo No es lo que comúnmente para nosotros, al menos en México Emergencia es igual a algo que se salió de control Algo que hay que arreglar Algo hay que recuperar Hay que llamar a los bomberos Algo que se convirtió en una urgencia extrema Exacto, y creo que desde aquí hay que comenzar a diferenciar O a irnos como a la raíz De esta palabra de emerger Y así como hay cosas que emergen Y son innovadoras Y nos ayudan O nos dan herramientas O nos dan nuevas ideas de cómo hacer las cosas Pues también tenemos que darnos cuenta Que los riesgos que hoy existen No son los mismos que van a existir mañana O pasado o dentro de cinco años Por lo tanto, a estos se les llaman riesgos novedosos Y no nuevos Porque la diferencia entre estas dos palabras Es que lo novedoso es esto Que no puedes como tener tanta claridad que va a ocurrir O sea, es algo que emerge totalmente Digamos que en tus puntos ciegos No te das cuenta Y cuando menos ves, ya está ahí Es un poco haciendo una metáfora Metáfora para intentarlo hacer más sencillo Cuando tú estás cuidando tu jardín Muy bien, muy bonito Y de repente surge una plaga Que tú ni te diste cuenta Porque era tan pequeñita Que pues a lo mejor pensabas Que era como que hay una tierrita Sin importancia Y de repente ya tienes como una superplaga Que está invadiendo todo tu jardín Eso es un poco así Y entonces para responder a este tipo de riesgos Que se van desarrollando Y de repente explotan Pues necesitamos ir creando ciertas habilidades Que por supuesto tienen que ver con todo el tema de modelo de negocios Entonces para que nosotros podamos tener como esta sensibilidad Y estar mucho más alertas a estos nuevos riesgos Pues necesitamos anticiparnos a través de situaciones hipotéticas Que es mucho de lo que hemos intentado transmitirles en este podcast Con la pregunta de ¿Qué pasaría si un día me despierto Y mi jardín está infestado de esta plaga tenebrosa? ¿No? Entonces a partir de estas preguntas Tú puedes estar más y mejor anticipado Sin embargo Aunque tú te hagas estas preguntas Aunque practiques situaciones hipotéticas Siempre van a seguir existiendo riesgos novedosos Y ni tú, ni yo, ni ninguna empresa Podría tener un guión y una guía Para gestionarlos Entonces primero tenemos que aprender A que por más que te prepares Por más que te anticipes Por más que estés alerta Va a haber algunas cosas Que no vas a poder ver O que no vas a poder estar Con un plan de acción Exactamente de sigue el paso 1, el 2 y el 3 Porque como son cosas nuevas Es imposible que haya un libro Un top 10 de 10 cosas que tienes que hacer Eso es algo que quería dejar en claro Entonces Si pasan estas situaciones Porque es como Entonces Fer, ¿qué vamos a hacer? Si pasan estas acciones Lo primero que tenemos que hacer Y que sí podemos hacer Es tener una guía Para cuando pasen estas acciones Es decir, para eso sí te puedes preparar No sabes exactamente Qué evento fortuito Qué cosa emergente puede ocurrir Pero sí puedes tener una guía Muy clara y muy sencilla De qué pasos vas a seguir Cuando eso pase ¿Vale? Entonces lo primero que tienes que hacer Y que tener muy en cuenta Para tomar decisiones Para resolver este tipo de situaciones Son cuatro pasos Lo primero es Que tus decisiones Sean suficientemente buenas Es decir, no van a ser perfectas Puesto que este es un problema nuevo Es un riesgo nuevo Nunca te habías enfrentado a él Pero debes intentar Con todo el equipo A través de diferentes procesos creativos De ideas, etcétera Generar respuestas Que sean lo suficientemente buenas Tomadas En el suficientemente pronto tiempo Para hacer la diferencia Que creo que ahí es donde La ecuación por supuesto Que se va haciendo más complicada Y luego Una vez que Tus decisiones Fueron lo suficientemente buenas Y que las tomaste En el menor tiempo posible Deben comunicarse Lo suficientemente bien Para ser entendidas Y finalmente Llevadas a cabo Lo suficientemente bien Como para ser efectivas Hasta que surja Una mejor resolución U opción para enfrentarlo Fíjate que en estos cuatro puntos Todo el tiempo dije Suficientemente buena Suficientemente pronto Suficientemente bien Suficientemente rápido ¿No? ¿Y por qué suficientemente? Porque te repito Son cosas para los que No estás preparado Y vas a hacer Todo lo mejor Que esté en tus manos Para solucionarlo Pero no vas a tener La respuesta exacta La respuesta exacta La respuesta exacta La vas a encontrar A través de un proceso De iteración De correr este modelo Cada vez Y cada vez Y cada vez Y eso te va a dar Conocimiento de Ah, esto ya nos había pasado Ah, tuvimos una situación similar Y la resolvimos De esta forma ¿Va? Entonces, hasta aquí Estos cuatro pasos Luego Cuando tú tengas Esta situación Que se parezca O que de nueva cuenta Ocurre algo Que no está dentro De tus manos Tienes dos alternativas Si esto ya es como Digamos que recurrente Tu mejor alternativa Es implementar Un equipo de gestión De riesgos novedosos ¿No? O sea, que haya Un grupo de personas Y este grupo de personas Pueden ser dos o más Que se encarguen Como de detectar esto Que son tus puntos ciegos Que tú no puedes estar En todo No eres omnipresente O al menos no todavía Y entonces Estas personas Son las que se encargan Como de estar al tanto De estas cosas O Eso por un lado ¿No? Que tengas tu equipo O que tú gestiones La crisis Cuando ocurra Pero que tengas A un equipo Que esté preparado Es como un equipo SWAT Que está preparado Para atender Estas emergencias Con estos cuatro pasos Que ya te comentaba arriba ¿Vale? El punto es Que aquí en esta parte Ninguna de las dos cosas Es mejor o peor Más bien Depende de las circunstancias Que tenga tu empresa En este momento Por ejemplo Si tú tienes Un buen presupuesto Pues por supuesto Que pensar en un equipo De gestión De incidentes críticos No te va a costar trabajo Pero si no Entonces tienes que entrenar A estas personas Para que cuando llegue Esta cosa Que llamamos Coloquialmente Bomberazo O problema fortuito Tengan la capacidad De resolverlo Y aquí es donde Entra algo Que se llama El bucle ODA Y digo ODA Porque lleva doble O ¿Y qué significa El bucle ODA? Bueno Es un acrónimo De cuatro pasos Observar Orientar Decidir Y actuar Y fue ideado Como la gran mayoría De las herramientas Y métodos Que hoy usamos En el mundo En los negocios Pues fue ideado Por un piloto De combate De la era De la guerra De Corea El coronel John Boyd Pues resulta Que John Boyd Tenía esta idea De que los pilotos Cuyos bucles ODA Fueran más rápidos Que los de sus adversarios Controlarían Las batallas aéreas ¿Vale? Entonces Llevándolo al mundo De los negocios Cuando tú tienes A un equipo Preparado Para ejecutar El bucle ODA ¿No? Que justamente Está hecho Para superar Los cambios En el entorno Y como que se dice Coloquialmente Y tiene que ver Con la metáfora Del piloto Pues al aire O sea Nadie te prepara Para decirte Oye va a haber Un super aeronazo En el aire Y te van a atacar Diez mil aviones Son cosas Que tienes que resolver En el instante Y como te decía Estos cuatro Estos cuatro pasos Del bucle ODA Son los siguientes Y aquí es donde Voy a comenzar A profundizar En cada uno de ellos El primero De observar Es como En todo proceso Tienes que identificar El problema Si tú actúas Sin estar seguro Cuál es el problema Va y muerte segura Entonces Primero tienes que Tener el suficiente tiempo Puede ser Un minuto Cinco minutos O diez horas O un día Dependiendo Qué tan grave Y repentino Haya sido el problema Pero sí te tienes Que dar el tiempo De identificarlo Y a veces Decimos Identificar el problema Pero también puede ser Identificar la amenaza O en términos generales Obtener una comprensión De lo que está pasando Tanto en el entorno Interno Como externo Entonces Porque igual Puede ser Que sin que te hayas Dado cuenta Ese problema Lo originaste Tú mismo Desde adentro Entonces tienes que Tener muy claro Cuál es la fuente Y Esto también se equipara Pues a la recopilación De datos De información Que tú tengas De los competidores Del mercado De la economía Etcétera O sea Tienes que poder Identificar Cuál es el origen De lo que está ocurriendo Y todos estos datos Digamos que van a funcionar Como una instantánea Una fotografía En ese lapso de tiempo Que te van a permitir Entender Qué es lo que está pasando Para entonces Poder estar preparado Y tomar decisiones La segunda El segundo paso Recuerden que es la segunda O Se llama orientar Y en esta fase De orientación Implica Reflexionar Sobre lo que encontraste En tu observación Es como Ok Ya encontramos Que el problema Es que nuestro equipo Atención a clientes Hizo Contestó Una tontería En Twitter Y la gente Se súper enojó Ok Entonces Aquí ya detectaste Que la fuente Del problema Fue un problema interno Y ahora tienes que Reflexionar Y no irte Como casi todo Siempre pasa De ah Pues el community Hay que correrlo Hay que decapitarlo Porque él fue el culpable ¿No? Es ok ¿Por qué él decidió Contestar eso? ¿Cuáles son La cadena de mando? ¿O las pasos Que tuvo que haber seguido Y nos siguió? Etcétera Aquí viene Aquí viene la fase De reflexión Por eso No significa Que te sientes A reflexionar Sobre la vida Sino A indagar En realmente Por qué Ese problema Se originó Y aquí Obviamente Puedes aplicar Esta herramienta Que siempre decimos De los cinco ¿Por qué? De pregúntate ¿Por qué cinco veces? Y seguramente Eso te vaya a ayudar A reflexionar mejor Qué es lo que Originó ese problema En la fase De decisión Pues ya viene Como ok Ya te diste cuenta Qué es lo que pasó Ya reflexionaste Al respecto Ya encontraste Qué exactamente Es lo que ocurrió Por lo tanto La comprensión Del problema Te da la suficiente Información Para que tú Puedas decidir Y la decisión Pues hace sugerencias Hacia un plan De acción O de reacción O de respuesta Teniendo en cuenta Todos los resultados Potenciales Y esto es muy importante Porque cuando ocurren Este tipo de cosas Pues lo que queremos Es como Estamos tan ensimismados En resolverlo Que no reflexionamos Sobre si nuestra Respuesta o solución Puede provocar En sí misma Más problemas O hacer esta bola De nieve más grande Si no nos tomamos El tiempo De reflexionar O de los pasos Uno y dos Que son observar Y orientar Estamos como que A nada de cometer Un error todavía Mucho más grande Por eso necesitamos Que este equipo Pueda reaccionar Rápido Y incluso Tener códigos De cuando haya Código rojo Todos nos vamos A reunir Vamos a dejar Lo que estemos Haciendo Y le vamos A dedicar 30 minutos A esto Porque es prioridad Y no decir Como Ay tengo que Mandarle un correo A 80 personas Para que se autorice Una reunión De emergencia A eso nos referimos Con tener protocolos Porque Imagínate Es como si Te llaman Se está quemando Tu casa Y tú No pues déjame Le mando un mail A fulanito Y a sutanito No Cuando se está quemando Tu casa Lo primero que haces Es como voy a ir A ver Qué tan grande Es el incendio Es lo mismo Y al final Del día Esta fase De decisión Te va a permitir Establecer Una hoja De ruta No solo Para este problema Sino para problemas Venideros Y para toda La organización Y eso es algo Que a veces Las empresas Tienen miedo Como de No no Que los demás Departamentos No se enteren De esto Porque como hay Esta competitividad Horrible Agresiva Pues todo el mundo Está ahí Con esta secrecía De nadie Le diga nada A nadie Y eso es lo Porque puedes hacer Es como Una vez que ya Decidiste Qué es lo que vas a hacer Es importante Que aunque Pareciera Que otras áreas No están involucradas O no tendrían Por qué saberlo Lo tienes que comunicar Para que todos Estén enterados Y sepan Cuál es el proceso Que se va a seguir ¿Vale? Igual y se les ocurre algo Y pueden ayudar Etcétera Finalmente Viene la fase crucial Que es actuar Y en esta fase De actuar Pues justo se refiere A llevar a cabo La decisión Y los cambios relacionados Que deben realizarse Para como respuesta A este problema O a esta cosa Emergente Que ocurrió Este paso Por supuesto Que también puede incluir Cualquier prueba Que se quiera realizar Antes de llevar a cabo Igual puedes hacer Una prueba A-B Si la situación Lo permite Para saber Y confirmar Lo que tú Ya habías decidido Pero aquí decir Ah ok Pensábamos que Esta era la solución Corrimos una prueba Y vimos que los datos Nos favorecieron Y eso todavía Te va a dar más certeza Pero si no te da tiempo De hacer pruebas Bueno Ese paso puede O no estar ¿Vale? Entonces ¿A qué voy con todo esto Que les acabo de contar? Que los riesgos Siempre van a existir Que los riesgos Vienen en muchas formas Y sabores Que hay riesgos Que por supuesto Puedes anticipar Desde ahora Y hay otros Que no vas a poder anticipar Pero aunque no los Puedes anticipar Tu equipo Tú Las personas Que lideran O toda la organización Debería saber Qué hacer En caso de emergencia Entonces Las empresas Pueden gestionar Aquellos que Que conocen Y anticiparse ¿No? O sea Ok Sabemos que el riesgo De la economía Es tal Y eso sí Nos podemos anticipar Pero para los riesgos Novedosos Los que Estos que surgen Completamente de la nada Pues van a surgir De hecho Si lo pensamos La principal fuente De creación O de surgimiento De estos riesgos Pues viene De las combinaciones Complejas De eventos Aparentemente rutinarios Pero que de repente Se salen de control ¿Vale? Entonces Las empresas En este caso Tú No importa si No eres el dueño De la empresa Pero formas parte De una organización Deben detectarlos Y luego activar Esta respuesta Que va a Darles una nueva Forma de resolver Los problemas Y esta respuesta Como vimos Debe ser rápida Y pareciera Que va a ser improvisada Y sí En el momento Lo será Pero también Va a ser iterativa Porque de aquí Vas a aprender Como lo decía Es un proceso Es un bucle Por eso se llama El bucle ODA Y sobre todo Hay algo Que yo le agregaría A esta mezcla Y es Debe ser humilde Y eso es algo Que a veces Nos hace falta ¿No? Esta parte de Ay no ¿Cómo creen Que esto Se va a resolver Con esto? Y cuando No tienes La certeza De No lo has probado No lo has hecho Porque este problema No había surgido O no existía O esto es algo Súper nuevo Que no habíamos detectado Pues tienes que ser humilde De decir Ok No lo sabemos Lo vamos a intentar Y puede que fallemos Pero vamos a intentar Y poner todo lo que está En nuestras manos Para resolverlo Y bueno Pues así es como Sugiero Y sugiere Esta misma metodología De cómo Poder entrenar A tu equipo Para reaccionar Y accionar planes Si ocurre Alguno de estos riesgos Improvisados Que no tenías previsto Y de los cuales Difícilmente Podrías anticiparte Oye Fara Una vez más Nada más El ODA ¿Cuáles son El O O D A? Ajá Doble O Por eso dije Oda Porque es doble O D A Observar Observar Exacto Orientar Decidir Y actuar Perfecto Ya está Totalmente Es que Mientras hablabas En la semana En la semana Tuvimos varios proyectos En los que Nos pidieron Como nuestro punto de vista Para poder Resolver algunos problemas Y para nosotros Ya es como muy normal Como establecer Estos procesos De análisis Antes de decir Cualquier cosa Y ellos están Muy acostumbrados A ver Y reaccionar Es como de Veo No lo entiendo Pero estoy viendo Que algo está pasando Pum Reacción Como que todas Las compañías En el pasado Cada vez que enfrentaban Un problema de estos Como no era un problema De innovación Sino más bien Era un problema De la maquinaria O sea Es como de Oye Se salió Una rueda Entonces se dañó La veo Y la reemplazo O sea No había manera De que ellos dijeran Ay no es una rueda Esto es un hexágono Conectado a un triángulo Que eso lo resuelves Con innovación Pero las maquinarias Tradicionales Solo era reemplazarla Entonces La profundidad Del análisis Del problema Nunca era premiado Y esta Tiene Tiene dos fases De ese análisis Cuando lo observas Y cuando orientas ¿No? Entonces Sí Sobre todo Sabes que No es actuar Al chingadazo Exacto Cuando hablamos De resolver Una emergencia Y la verdad Tras le damos Esto a la vida Común Pocas veces Te tomas el tiempo Y se entiende Porque estás preocupado Estás eufórico Todas tus sustancias Químicas Están como que Atacándote Pero siempre Debemos tomarnos Estos momentos Y como lo dije Puede ser un minuto Puede ser un día Dependiendo la gravedad Del problema Y el tiempo Que tengas Para resolverlo Pero siempre Dedícale al menos Un segundo A pensar A reflexionar Y no a querer Actuar Como dije Al chingadazo Es como Ves que se está Quemando algo Lo que menos Debes hacer Es aventarte Al fuego Es como Ok Y hay gente Que lo hace Y no porque sea Este Sino porque No estamos acostumbrados A lidiar con esto Pero hoy el mundo Como está Y bajo Como va a estar Los siguientes años Con esta volatilidad Y todo esto Que ya hemos hablado Necesitamos desarrollar Estas habilidades Para que cuando ocurra Un incendio No me quiera yo Aventar a las llamas Sino que sepa Que es lo que puedo Hacer y accionar En conjunto con mi equipo Para poder apagar Ese incendio Y es como Pasar de una cultura 100% reactiva O sea Como de Ah reacciono Todo el tiempo A una mucho más Iterativa ¿Cierto? Si sobre todo Exacto Le diste el clavo Es como No se trata De que este bucle De Oda Ya lo quieras Ahora Ah yo no voy a planear Puro Oda Me la voy a pasar No No se trata de eso Se trata de que No tengas frustración De que hay cosas Que no puedes anticipar Porque tampoco eres Como que aquí El adivino Pero para esas cosas Que no puedas anticipar Justamente existe Este método Que es un método En sí mismo Es decir Tiene una serie De pasos Que son fáciles ¿No? O sea En términos de Solo son cuatro pasos Que le puedes inculcar A todo tu equipo Para crear cultura Recuerden lo que Siempre hemos dicho acá Innovación No es tecnología Innovación O no solo es tecnología Innovación Tiene que ver Con una forma De pensamiento Y estas pequeñas herramientas Que pareciera Como que Ay bueno Son cuatro pasos Y es muy sencillo Pues implementarlas Es lo que cuesta trabajo Entonces para Para que lo puedes Implementar de manera Satisfactoria Tienes que comenzar A hablarlo En tu compañía De decir Oigan Ya tenemos un plan De qué hacer En caso de emergencia No Ah pues miren Yo tengo un modelo Que es de cuatro pasos ¿No? Y está Observar Orientar Decidir Actuar Y puede ser un punto De partida Que quizás después Tú vayas haciendo Más complejo O lo vayas a sintetizar Más Lo que sea Pero siempre es bueno Tener un punto de partida Para estas cosas Que no puedes planear Fantástica herramienta Fernanda Rocha Y ya está Vamos a jugar más Con el Oda Oda Muy bien Que no es el Foda Por favor No me friegas Estás escuchando Creative Talks Podcast Fer tú y yo Hemos estado En discusiones Bastante avanzadas Sobre cómo van a ser Las ciudades Y creo que En el FBS En uno de los tracks Que se llamaba El futuro de la humanidad Pudimos mostrar Algunos de estos proyectos Que están tratando De entender Cómo van a ser Las ciudades del futuro Y de hecho En este podcast Ya hemos platicado Algunas veces Sobre temas de movilidad De temas de desplazamiento Urbano Etcétera Hay un autor Que estuve leyendo En la revista Retina Del diario El País Se llama Carlos Moreno Es profesor De la Sorbona Y asesor De urbanismo De la alcaldesa De París Y estaba hablando De un concepto Que es de Su propiedad intelectual Que se llama La ciudad De los 15 minutos Y él dice Textualmente esto Las torres de oficinas Deben de ser Vestigios De los tiempos Que van a desaparecer Este es un autor Franco colombiano Es tecnólogo De formación Pero se ha hecho Con un nombre Tremendamente internacional Desarrollando ideas Sobre ciudades sustentables Sobre crecimiento Poblacional Y por supuesto Con esta idea De la ciudad De los 15 minutos Realmente te meten Conceptos muy interesantes Que me gustaría Al menos tomar Cuatro de estos conceptos Fer Y entonces Debatir tú Qué piensas Y ver Qué ocurre Y qué pensamos Sobre lo que podemos Ver sobre este futuro De las grandes ciudades Así que Concepto número uno Lo leo textual Él dice lo siguiente Cuando el mundo Se fue volviendo Cada vez más urbano Y el modelo De las ciudades No cambió Ese modelo Es el que te tienes Que levantar a las seis Para ir a trabajar Y nunca tenías Tiempo para nada Llevaba una contradicción Sistémica En su interior El cambio climático La puso sobre la mesa Y ahora La pandemia La ha amplificado No es una crisis nueva Es una crisis Amplificada ¿Qué piensas? Bueno Primero esta idea Del tiempo Tú sabes que yo estoy Obsesionada con eso Entonces Todo este tema Que hay alrededor De esto que hoy Se conoce Como crono urbanismo Me fascina Porque cualquier cosa Que nos haga A ahorrar tiempo Para enfocarlo En cosas Que nos hacen felices Me parece Como Sí Sí lo quiero Sí lo apoyo ¿No? Y creo que esto Es algo que En lo personal Repito Me conflictúa Mucho El saber Que Y porque fue mi caso Y estuve ahí O sea Yo por eso Me salí De la casa De mis papás Porque O sea Me hacía dos horas Tres horas Incluso había veces Que me hacía cuatro horas Porque tenía que atravesar Toda la zona metropolitana Para poder llegar Al Estado de México Y entonces Sí creo Que esto es Una necesidad No solamente En términos De una mejor Distribución Y que Además tiene que ver Con todo este Tema Que desafortunadamente Nos ha ocurrido En diferentes ciudades Sobre La gentrificación Sino que también Pues ya cosas Como la salud ¿No? O sea Todo este tema Que estamos viviendo Sobre la depresión Sobre la ansiedad Pues no dudo Que también Este detonada Y disparada Por todo este tiempo Que estamos en el tránsito Por todo este tiempo Que pasamos Haciendo cosas Que en realidad Pues no No van a O sea Es tiempo Que no va a volver ¿Sabes? Mucha gente Intenta como Hacer cosas productivas No sé Ler un libro Etcétera Pero no es lo mismo Que tengas que llegar En 15 minutos A un lugar A que tengas que estar ahí Horas y horas Y me parece increíble Creo que eso Creo que eso Es súper importante De lo que está ocurriendo Globalmente Con este tema De la pandemia Es decir Las personas Ya no están dispuestas A desplazarse dos horas Para atender una junta De 40 minutos Que puede ser a través De una plataforma digital Eso Es parte de la cultura digital Que estamos desarrollando Ahora mismo Pero es que ¿Sabes por qué Me gusta mucho Este concepto Que él ha traído A la mesa? Que no nada más Tiene que ver Con disposición Sino también Con repartición De la equidad ¿A qué me refiero? Una cosa Y obviamente Si ahorita Hiciéramos una encuesta Si tú le dijeras A la gente ¿Estás dispuesto A invertir 15 minutos O dos horas En el tráfico? Claro que la gente Va a decir Que 15 minutos A menos que haya alguien Que diga No, yo aquí me gusta estar ¿No? Pero dudo que exista Y entonces El hecho de que Las ciudades Se diseñen Para resolver Este problema Y muchos otros Que hay alrededor Eso es lo que me parece Bueno Porque no habla De la disposición Solamente Sino la democratización Para que todos Tengamos un estilo De vida Mucho más saludable Y una calidad De vida real Y es que Todo estaba pensado En la arquitectura Pasada de ciudades A centralizar Todo en un lugar Y ahora que se ha salido Y que tiene ciudades Como la Ciudad de México O Sao Paulo Donde ya son Encima de 20 millones De personas Que viven En un lugar Tan cerrado Y tan pequeño Que hace que La centralización Nos haya llevado A estos problemas Lo cual Coincido con su tema Y ahora voy a leer El punto número 2 Dice La creación La creación de riqueza No está ligada A la movilidad Sino a la oferta De servicios Y a cómo se accede A ellos Lo que han puesto De tela de juicios Los confinamientos Es nuestra forma De producir Y consumir Tenemos un modelo De ciudad Insostenible No podemos Seguir viviendo Como si no hubiese Cambio climático La pandemia Ha puesto Una lupa Enorme En esta situación Creo que aquí El punto central Es lo que te decía De la riqueza O sea Cuando hablamos De centralización Y de que Las ciudades Están centralizadas Desde mi perspectiva No es físicamente O sea No es solo Que está Las zonas Atascadas Saturadas De edificios De esto Y del otro Y que Si no vas a trabajar En este caso Hablando de La ciudad de México Por ejemplo Si no vas a trabajar En la ciudad de México Pues no hay Como el tipo De trabajo Si lo pongo Entre comillas Que hay en otros estados ¿No? Entonces Me gusta esta parte De la riqueza Porque así como Está centralizado El poder Centralizado Todo el acceso Está centralizada La riqueza Y creo que Las imágenes Que todos hemos visto En internet De la zona Por ejemplo Aquí en la ciudad de México De Santa Fe Y del pueblo De Santa Fe O lo que se conoce Como el pueblo De Santa Fe Ahí es donde Claramente ves Las diferencias De cómo A la clase social Más desfavorecida Se le extraen Los recursos De por ejemplo El agua Para poderse Le dar a todos Los condóminos De estos Súper edificios Súper elegantes Súper diseñados Por súper arquitectos Entonces creo que Ahí también Es el problema De o esta insistencia O este punto Que tiene Que tiene Carlos Moreno Sobre decir Ok esto no está bien O sea No solo no nos beneficia No solo no nos hace felices No solo nos hace daño Sino además Profundiza más Las brechas Que hay De la diferencia De los estratos Y las clases sociales Y eso lo vivimos De alguna manera Por ejemplo En la ciudad de México Hay una colonia Muy exclusiva Que se llama Polanco Vivimos ahí Usted lo sabe En el año pasado Y es como Ok El costo por metro cuadrado Es exorbitante Y cuando tú tenías servicios Como electricidad o agua No las tenías Entonces es como De que riqueza Pagar un metro por cuadrado Exorbitante O gozar de los servicios A una buena calidad Eso es parte De esa discusión Siguiente punto Que menciona Dice Como decía el filósofo Bernard Stigler La tecnología Es un fármacón En el sentido griego Puede ser a la vez El remedio Pero también El veneno Sí Hay que pensar En la tecnología Siempre desde La óptica Del bien común Y la gobernanza La deben ejercer Los ayuntamientos Si hablamos de ciudades Creo que aquí En este tercer punto El tema está Justo el mover Todas estas piezas Por eso es complejo Por eso el rediseño De ciudades Pues obvio No es como un tema Que ahorita Vamos a resolver Por supuesto Porque tiene que ver Con los jugadores Que estamos ahí Tanto la ciudadanía Como los gobiernos Como las instituciones Como la iniciativa privada Etcétera O sea Es todo un sistema Las ciudades son En sí mismas Un gran sistema Y para mí Aquí el factor Es toda la parte De la densificación ¿No? Todo el tema Del espacio Per se El tema De la reunión Y la interacción Social Y el tema De los servicios Que estos pueden ser Análogos O incluso digitales Y eso nos lleva A pensar En modelos colaborativos Y compartidos De cómo ejercemos Nuestra ciudadanía Y cómo hacemos Que las calles Se vayan convirtiendo En un nuevo sistema De movilidad Y eso a su vez Crea una nueva cultura Por ejemplo Andar a pie O andar en bicicleta Etcétera Entonces vean Cómo esto es como Una especie De concatenación Como una especie De efecto en dominó Donde tienes que ir Moviendo pieza por pieza Y obviamente Orquestar estos movimientos No es una tarea sencilla Estoy totalmente de acuerdo Ahora por ejemplo Dejamos Polanco Y nos vinimos a una colonia Que yo ignoraba En la Ciudad de México Que se llama Guadalupe In Pero piénsalo Por un segundo Fer ¿Hay edificios De estos De nueva generación? Sí Sí hay ¿Hay centros comerciales? Sí Sí hay ¿Tenemos un metro cercano? Sí Sí hay ¿Tenemos un metrobús cercano? Sí también Hay varias estaciones ¿Tenemos accesibilidad Por medio de bicicleta? Sí Sí hay Hay carriles de bicicleta ¿Hay todo lo que está ocurriendo En la colonia necesario Para tener esta calidad De riqueza de vida? Sí Sí lo hay Este ejercicio pequeño De esta colonia Es mucho de lo que él critica Por ejemplo Que dice que No podemos dejar Que en las ciudades Reine el mercado Es decir Que una colonia Se vuelva totalmente gustosa Solo porque se volvió Trendy Y de moda Y la gentrificación ocurrió Sino porque realmente Hay algo interesante ocurriendo Voy a leer textualmente Parte de lo que él dice Sobre las ciudades inteligentes Dice Smart city Así como burlándose Es una moda a la baja Hay que combatir El smart city Tecnocéntrica Y lo dice Alguien que viene Del mundo de la tecnología Pero No hay que ser Antitecnológico Lo que más ha fallado En las ciudades Es que se ha dejado La tecnología Solo a los tecnólogos Y eso convierte A las ciudades En un negocio Impone su uso Como una moda Y no se enmarca En una política Urbana Cierro con su siguiente frase Es cierto que la tecnología Puede fomentar Burbujas Fake news Desconexión social Pero también Lo contrario Por ejemplo Nos permite Fomentar El debate ciudadano En los proyectos Y su voto En los presupuestos Participativos O el sistema De bicicletas compartidas Que ha transformado A la ciudad De una forma Inimaginable Lo digital Ofrece posibilidades De conexión A los servicios Y también Puede crear Vínculos De vecinos Por ejemplo En París Tenemos un buen ejemplo Con los Hiper vecinos De barrio Una comunidad Muy activa De vecinos Que organiza Todo tipo de actividades Por medio de la tecnología Mira y esto me recuerda Mientras estudiaba La especialidad Hicimos un ejercicio Que de hecho Viene de una herramienta Que se diseñó En centro Que se llama Tenqua Y es la construcción O reconstrucción De ciudades A partir De las rupturas Que A eso hablándolo En términos De la prospectiva Per se Digamos que Las señales Que se conocen En prospectiva O en estudios De futuros Acá En lugar de señales Detectas Que rupturas Hay en las ciudades Y la verdad Es que me parece Un ejercicio Muy interesante Porque nos Obligó A los diferentes Equipos Que hicimos Con el resto De mis compañeros A pensar En las diferentes Posibilidades De lo que Se podía convertir Nuestra propia ciudad Nuestro propio barrio ¿No? Comenzando con la Detección de estas cosas Y justo cuando Yo hice el ejercicio Me pasó esto Que tú decías John Que yo sentía Que esta Colonia Era como este Pequeño ejemplo Que si se extendía Y se combinaba Con la tecnología No sé No que se hiciera Tecnocrata Ni mucho menos Pero que se combinara Con la tecnología Podía ser Así como que La ciudad perfecta Desde mi perspectiva Y en ese escenario Y en ese escenario Que yo estaba Planteando ¿No? Entonces Esto me resuena Mucho con lo que Estás comentando De la opinión De Carlos Moreno Porque justo Ese es el tema Que yo tengo En contra De las Smart Cities Y por lo cual Me dan un poco De coraje Porque nos venden Esta idea Para empezar Creo que las Smart Cities Son un producto Y lo son De tal manera Que quienes están Participando ahí Son las más grandes Marcas del mundo ¿No? Para empezar Y luego Dos Creo que justamente El error Que están cometiendo Las Smart Cities Es venderte Esta idea De que Guay Todo va a estar Supersónico Y todo Súper conectado Y todo Y nos estamos Dejando de lado Lo más importante Que hace una ciudad Que son los ciudadanos Y la conexión Que hay entre ellos Hoy Y lo hemos discutido En otros episodios Hablando de otras cosas No conoces A tus vecinos Y eso pareciera Como de que Ya ahorita Yo estoy envejeciendo Y estoy reclamando Esto Pero creo que Tiene que ver Justamente Porque hemos perdido Esta conexión Que había Por ejemplo En las vecindades En la Ciudad de México Donde había Esta oportunidad Donde había Un patio compartido Donde pues Todos tenían que Convivir Quisieran o no ¿No? Entonces creo Que eso es algo Que estamos perdiendo De vista Y que estamos perdiendo Incluso Lo hemos discutido También Colonias O proyectos Como Tlatelolco Ahorita que están Casi vacíos En su totalidad Eran este sueño De alguien Como para crear Esto ¿No? Y la cuestión O las preguntas Que deberíamos hacernos Es en que fallaron Porque fallaron Que hicieron mal Que hicieron bien Pero creo Pero creo que Al final del día Pues todo este tema Para mí Y desde mi perspectiva La ciudad Cumple esta función Esencial De De Esta comunidad ¿No? Esta realmente Preocupación del otro Interacción con el otro Respeto por el otro Etcétera Y por eso A mí me preocupa Que las Smart Cities Se roben la atención Totalmente No porque Estén contra la tecnología Amo la tecnología Pero sí creo que No podemos encargarle Y dejarle esa responsabilidad Tan grande De la sociedad Y de nuestra forma De interactuar Solamente la tecnología Y esperar que eso Como que si fuera un botón Que lo aprietas Y se va a arreglar Porque pues no va a ser así Totalmente Ya seguiremos Profundizando Más sobre este Este tema Creo que Las primeras conversaciones De que estamos aprendiendo De estar encerrados Y como En distintos lugares Del planeta Con proyectos en activo Como en la ciudad de París Y con estos personajes Como Carlos Moreno Surgen estas nuevas hipótesis Que hay que seguir discutiendo Profundizando Y tratando de De coleccionar Para tener Cada vez más Señales claras De a dónde nos vamos a mover Y esto que tocas También es muy importante Y me gustaría Como agregar al final Que Qué bueno Que la gente Estando en su casa Se dé cuenta Que hay otras opciones De vivir De estar De ser ¿No? Y que ya también Lo platicamos Hay quien No la está pasando bien Y eso Es otra conversación Pero a lo que voy Con esto es Qué bueno Que el estar en tu casa Sea una opción Pero No debe ser la única Es decir Qué bueno Que hoy nos estamos Dando cuenta Que no tienes que pasar 80 horas en el tráfico Y que puedes trabajar Desde tu casa Qué bueno Pero que sea una opción Y que no nos acostumbremos Al confinamiento Y que no nos vendan La idea de que Ay mira La pasas mejor en tu casa Entonces Yo gobierno Pierdo la responsabilidad De arreglar la ciudad Porque tú estás mejor en tu casa Creo que esa Esa no es la idea Y las compañías También El hecho de que Ya vieron los números Y dijeron Ah caray Si recorto Todo el tema De comida Café Gastos de tal Resulta que me vale Si ese ser humano Está viviendo bien En su casa o no Pero está siendo productivo Exacto Es como Ah pues yo estoy ganando No me importa Si él está en condiciones Las más horrendas del mundo Yo estoy ganando Eso es lo que No debemos dejar que nos pase Y ahorita que estamos En este proceso De crisis Y que estamos Adentro de ella todavía Quizás Es fácil Que perdiéramos De vista Estos temas No dejemos Tampoco Engañarnos Ni opacar El tema Que es importante Que es El ser humano Y es Ok ya no le compras Ya no compras tú Volviendo al ejemplo Que ponías Ya no estoy comprando café Pero que le puedo dar A esta persona Estando en su casa Prestaciones Cosas Para equilibrar la balanza O sea Creo que hay muchas cosas Y eso es lo interesante De los tiempos Que estamos viviendo Porque hay muchas cosas Que podemos Rediseñar Reconfigurar Pero si Uno de los temas Apasionantes Y que podríamos Dedicarle todo un episodio Si es justo Cómo vamos a vivir Cómo estamos viviendo Hacia dónde nos vamos a mover Y qué es Cuál es la ciudad Que sí queremos En la que sí queremos estar La ciudad del cuarto de hora Es un concepto Efectivamente Salido de mis actividades De investigación Y que busca Recrear En las ciudades Una calidad de vida A escala humana Salir del anonimato De las grandes urbes Salir de una vida Siempre apresurada Con tiempos de desplazamiento Del lugar de habitación Hacia el trabajo En los cuales Finalmente El tiempo útil De vida Se ha perdido La ciudad del cuarto de hora Es poder redescubrir No solamente La proximidad geográfica Sería igualmente La proximidad familiar Del vecindario Y con el planeta Para tener Una ecología humana Que permita Revitalizar La ciudad Por fuera De lo que hemos conocido Hasta ahora Una ciudad Segregada Espacialmente Estás procesando Creative Talks Podcast Esto que están escuchando Es una de las transmisiones En vivo En Twitch De la sesión De la congresista Alexandria Ocasio Cortez A jugar Among Us El videojuego Disponible desde Junio del 2018 Que se ha convertido Ahora en el título De moda Por su éxito Entre creadores de contenido Y todo tipo De públicos Fernanda Rocha ¿Cómo explicar Que a lo largo Del 2020 Creo que ya dedicamos El suficiente tiempo A todo lo que ocurrió Con la plataforma De Nintendo Y este juego Que te cautivó Pero ahora Está surgiendo Desde prácticamente Los últimos dos meses Dado que es un juego Viejo ¿No? Y que tiene Calidades visuales Mínimas Pero de repente Jugar a policías Y ladrones Desde el móvil O ordenador Puso de moda Este juego Among Us Que realmente Nos tiene en un En un tema De misterio ¿Cómo es que Logras entender Que habrían Títulos Tremendamente complejos Mucho más sofisticados En la historia En la tecnología De repente Este juego Que pareciera Un digno representante De los ochentas ¿No? Con movimientos lineales Como si fueran Pac-Mans Y su único fin Es juntar A diez amigos Para entonces Entender Que Cuál Que jugadores Asesinan Y sabotean A los demás Durante la partida Se vuelva A este nivel De popularidad Donde ahora En Twitch Es uno De los Prime Time Estar viendo Cómo la gente Está jugando Among Us Y atraiga La atención De congresistas Que yo La verdad Respeto Como Alexandria Ocasio Cortés John me parece Algo Súper orgánico O sea Y creo que aquí Ya se han dado cuenta Que la fan De la cultura pop Soy yo ¿No? O sea Quizás John ni siquiera Había discutido Esto antes Con John Porque sé Que son de esas cosas Que le parecen Inverosímiles Pero a mí Me apasionan Y a mí me parece Un movimiento Súper natural Y de hecho Quiero escribir Un artículo Que estoy trabajando En ello Sobre el diseño A veces no es diseño ¿Qué quiero decir Con esto? O sea Como diseñadores Y como creadores Por supuesto Que nos enajenamos En aprender Metodologías En aprender Cosas En aprender técnicas En aprender Muchas Pues herramientas Sobre el diseño Porque nos Hemos vendido A nosotros mismos La idea De que Un juego Excelentemente diseñado Aplicando el ejemplo A este caso Es el que más Se va a vender Porque las gráficas Porque Porque Wow Casi se siente Que es una persona ¿No? Etcétera Y creo que ahí es donde No estamos del todo En lo correcto Por eso quiero escribir Este del diseño No es diseño Y aquí pasa exactamente Lo mismo O sea Para mí Para que ocurra Algo como lo que está Ocurriendo Among Us Necesitas Como una mezcla De tres cosas El contexto Que por supuesto Que el contexto Es Hay más personas En su casa Con más tiempo O con más ganas De invertirlo En otra cosa Dos Estamos viviendo Un momento De polarización Súper importante ¿No? Hay muy grande Y también ya hemos Hablado de esto Varias veces Y luego tres Está como Justo Esta posibilidad De estas herramientas O plataformas Como Twitch Entre otras Que pueden darle Visibilidad Incluso a esas cosas Que no La habían tenido O no de esa Manera tan importante ¿Vale? Entonces cuando tú Tienes estos tres Detonantes Y haces un caldo De cultivo Que da origen A este tipo De fenómenos Para mí Eso es lo que ha pasado Con Among Us En su sencillez En su Si quieres verlo tú Como que en su Horrendo diseño Totalmente Estos muñecos Bidimensionales Sí, exacto Está Digamos que En esa En esa sencillez Y en esa simplicidad Está el punto De su éxito Porque Fíjate Hoy Dentro de este contexto Del que estoy diciendo Que es uno de los tres ingredientes ¿Qué es lo que menos quieres? O sea, la verdad No quieres cosas complejas Claro Ya el mundo Es lo suficientemente complejo Este podcast es demasiado complejo Como para que tú digas Ay, y ahora voy a echarle más tiempo a lo complejo No Por supuesto que lo que quieres es Liberarte Divertirte Reírte Pasarla chido Etcétera Entonces es como Este juego cumple con eso O sea, te da esta sensación de De como Pues es simple O sea, no hay más No hay más allá Es así de simplista Brutal Entonces creo que ese es el punto Y te permite Hacer lo que ya haces en redes sociales Pero ahora en un juego Es culpar a otros Nos encanta culpar a otros Y encontrar a los culpables Pues por supuesto que va a tener éxito O sea, es lo que te digo Es para mí es obvio Simplicidad pura, ¿cierto? Sí Sí, por supuesto Ahora, por ejemplo Yo no he estado viendo partidos de fútbol Desde hace como dos años, Fer Es difícil Solamente un partido estelar de la Champions O un clásico en una final de fútbol Pero, por ejemplo, hay un jugador mexicano Para los que estén escuchándonos de otro país Que se llama El Chicharito Que está jugando sus pésimos momentos En la historia de su nivel profesional físico Es decir, es un jugador histórico Es un jugador importante Más construido por la suerte Suerte que por lo que hace en cancha Pero al final del día metía goles, ¿no? Y jugó con Real Madrid Y varios equipos interesantes en Europa Ahora está en Estados Unidos Y la prensa está detrás de él Porque evidentemente lo que hace en el mundo real Es tan malo Pero lo que está sucediendo Con lo que Cuando él juega un videojuego Y hace estos broadcasts de él jugando Es increíblemente bueno Que ahora tiene más audiencia Él como El Chicharito Jugando un partido de fútbol online Que él haciendo fútbol físico en su equipo Eso ya cambió la industria Déjame decirlo con este dato Ocasio Cortés Esta senadora congresista Que les decía de Estados Unidos Alexandria Ocasio Cortés Su audiencia del martes pasado Fueron 450 mil personas conectadas Viendo a través de Twitch La sesión que ella tenía 450 mil Fernanda Rocha Esta audiencia Ya está volviéndose mainstream Yo no sé cuántos Estén viendo la televisión Simultáneamente ahora mismo Cuando no hay algo como Un partido O un deportivo O algo que se tenga que ver en vivo Aquí hay 450 mil Esto es un cambio de paradigma Fer en una industria Que está pasando Frente a nuestras narices Y que necesitamos entenderla real Y simplificarlo todo Mira Te digo Para mí es orgánico O sea Me encanta Me encanta No tengo esta sorpresa Que tienes tú ahora mismo Porque digamos que ese proceso Ya lo atravesé yo Hace dos meses Pero lo que dices es muy cierto Y para mí Siguiendo estos tres ingredientes Me parece que este morbo Por descubrir Más allá a las personas A través de hacer cosas Que tú también estás haciendo Y a través de ese proceso Identificarte Es lo que hace que estas dos personas En sus diferentes Digamos que aristas Puedan tener esta cantidad De visibilización Es decir Tú conoces al chicharito Por su fútbol Pero el hecho de poderlo ver Haciendo algo Que tú también haces Te conecta Desde esa simplicidad Claro Desde Ah mira Él también la caga ¿No? Ah mira Él también se ríe Lo sientes cercano Porque está en el otro lado De la pantalla Porque estás viendo la pantalla Te menciona ¿No? Exacto Tú le mandas un mensaje Y él te responde Es un nivel de interacción Exacto Y de conexión Que no es Hablo de conexión de internet Hablo de conexión real De la conexión Que te hace Empatizar con otro ser humano Sale tu mensaje En su pantalla Ajá Y eso te hace sentir bien Y te hace sentir Que todo va a estar bien ¿Sabes? Entonces Ese es el punto Y es interesante O sea Para mí A mí de repente Sí veo Las sesiones Que están grabadas ya Y que ya están disponibles En YouTube Claro Y me encanta Porque es como Esta participación Estos crew Que se están haciendo ¿No? Y la verdad Es que es divertidísimo Ahora El punto De todo esto Es que Pues los propios Dueños del juego Como que también están así De ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Hace Hace como No sé Un mes En septiembre Entrevistaron a uno De los dueños O bueno De los que crearon El juego Y ellos mismos Decían así como De La verdad No fue creado Para ser tan grande Tal 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 situación Que tuvieron problemas Con los servidores Etcétera ¿No? Y el proyecto De hecho fue Un proyecto final De carrera De los estudiantes Marcus Bromander Y Forrest Williard Que durante dos años Estaban en Pues en el rincón De los videojuegos Eran tipos Que no Ah lo creamos De fan De geeks Y con nuestros amigos Y eso es interesante También porque Como que nos Nos enseña Otro tipo De éxitos ¿No? Como este éxito Que se cocina Fuego lento O sea Pareciera que este éxito Fue en cámara lenta Versus otros éxitos Que hemos visto Que pareciera Que ocurren De la noche a la mañana Que ningún proceso Es así Pero eso pareciera ¿No? Y entonces Creo que también Este es el punto Donde yo te digo Tienen que coincidir Estos tres elementos Para que algo explote Y se termine De cocinar Y esto es lo que pasó Cuando ellos lanzaron El juego No estábamos en pandemia No estábamos en este contexto No estábamos a punto De tener elecciones Etcétera O sea Hay muchas cosas Que tenemos que voltear A ver y analizar Para analizar Un fenómeno como este Y además de todo esto Que ya platicamos Creo que Las principales virtudes De este juego Es el alto grado De socialización Que tiene Y como ya lo mencioné Estas mecánicas Simples Que están muy pensadas Tanto para jugadores Habituales Como jugadores Amateurs ¿Sabes? O sea como Es para todos ¿No? Sí En ese aspecto Cumple con un aspecto Del diseño Que es muy incluyente ¿No? O sea Cualquier persona Que tenga La posibilidad De jugarlo Pues va a poder jugarlo Sin atravesar Como un gran proceso De aprendizaje Como lo que ocurre Con otros juegos Que son más complicados ¿No? Entonces creo que Esto Esto que sea tan sencillo Pues la verdad Es que Ha hecho Que se masifique Y también Creo que Donde más se ha centrado Como la diversión Es en estas reuniones Porque Hablando en términos De colaboración Pues requieren Diferentes tipos De habilidades ¿No? Para defender Como la inocencia Porque pues Al final de esto Se trata el juego Y entonces Como que el grupo De jugadores Tiene que Digamos que Renunciar A estar callados Por esta anarquía Y encontrar Al supuesto impostor ¿No? Entonces creo que Con todas estas cosas Al final pues Tienes Todo el ambiente Propicio Para que hoy Bajo las circunstancias Y el contexto Que estamos viviendo Pues esto esté Realmente Cobrando Como esta gran Tracción Que ya hasta llegó Pues De hecho Ya hay como Todos estos memes ¿No? Donde Si no has jugado El juego Pues igual te sacas De onda ¿De qué es esto? Solamente los ves Como unos muñequitos Que se parecen A los de Monsters ¿Te acuerdas Cuando había Como una operación Porque sabían Son como una especie De Minions Yo los veo así Son como Minions Con un trajecito ¿No? De colores Pero nada más así Con un dibujito sencillo Y a mí el meme Que más me gustó Es de el primer Among Us del mundo Y era la La Última cena Ya saben Este cuadro Es verdad Es verdad Y es como Me encanta Porque toda la cultura Que se crea Alrededor de eso O sea No solo es el juego Sino como va permeando La cultura de internet En este caso Con los memes Desde el hype Tiene dos meses Sí Mes y medio De hecho De hecho Han mostrado Como las estadísticas De descargas Y el 70% De las descargas Que ha tenido el juego Es decir Del 100% Del 2018 Para acá El 70% De esas descargas Se han producido En el último mes y medio Está cañón O sea que De alguna manera Estamos en la punta Del iceberg De este fenómeno Y ya está En nuestro radar Es decir Ya ocurrió Ya lo estamos viendo Ya lo estamos analizando Ya hay un cambio De paradigma O sea Que conversación sigue Eso es lo interesante Media Todos los contenidos Que estamos viendo Series Videos Media Fernanda Rocha No sé Pero No sé si lo ha sentido Pero prácticamente Los últimos dos meses Amazon Prime Se ha convertido En nuestro dealer De contenido De altísima calidad O sea Ya Netflix Ya no lo utilizamos Desde hace dos meses Y no nos ha sorprendido Nada Y lo que ha ocurrido Entre Apple TV Y Amazon Prime Video Ha sido espectacular Y este fue un accidente No estaba en nuestro radar No lo teníamos Como de las cosas Que yo a nivel particular Me estaba interesando ver Y le dimos click Y le pusimos Una serie Que se llama Utopía O Utopia Y simplemente Nos encantó Fer Bueno Cabe mencionar Que yo fui Quien te dijo Porque A partir de que Comencé a revisar Que me llegaban Unos mails de Amazon La verdad es que Nunca los pelo Nunca los pelo Pero de repente Ya quien pela los correos Pero de repente Hay un Como un mail O newsletter especial Que te llega De Amazon Prime Entonces dije A ver Un día Ya sabes De estos días Donde dices No sé qué ver Voy a dejar Que alguien O algo Me recomiende Qué ver Me vi Uno de mis Últimos correos Y vi que estaba Recomendada Entonces dije Ok Leí un poco Como de qué Se trataba Y fue cuando Te dije John Hay que ver Y ahí fue Cuando nació Esta curiosidad De verla Ahora bien Todas las cosas Como ustedes saben Que tienen que ver Con la parte De ciencia ficción Pero con cómics Pero con Con estos tipos De futuros Que desafortunadamente Hasta el momento En su mayoría Son distópicos Pero pues que nos Dejan ver Qué podría pasar Y pues De eso va La historia Esta historia Es original Igual creo que Le pasó lo que Among Us La primera vez Que se estrenó Es una historia De 2013 Ajá Exactamente Ya había pasado Como que La habían hecho Ya por primera vez Y este es un remake Porque pues la historia Estaba muy cercana A la realidad Que estamos viviendo El día de hoy Ahora vamos a platicar Un poco de la historia Porque a mí Cuando encuentro Una nueva historia Pues me gusta Como indagar Bueno Acá de este lado Del planeta No Pero en Inglaterra Que es de donde Originalmente Nace esta historia La consideran Una serie De culto inglesa O sea No fue cualquier cosa ¿No? Y eso Es importante saberlo Y de hecho La BAFTA Tuvo muchísimas Nominaciones A los premios BAFTA Ajá Justamente por eso Porque el contenido Estaba en un plot Espectacular Bueno La Esta Esta serie Británica Fue escrita Originalmente Por Dennis Kelly Y Después Ahora que deciden Ya Como que ya había Algunos intentos Previos a este último De hacer un remake De la historia Y pues después De varios procesos Que por supuesto Los creadores de historias Tienen que atravesar Pues Amazon Studios Llegó a la conclusión De que Gillian Flynn Que Gillian Flynn Y esto es muy interesante Es una premiada Autora De varios Best seller Y de hecho También ahora Está otra serie De ella Bueno Basada en uno De sus libros Que se llama Sharp Objects Y entonces Bueno Como que Gillian Flynn Se estaba convirtiendo En Pues en esta Creadora de contenidos Que Amazon Estaba Muy atraído Por hacer cosas Con ella Entonces Ella se terminó Convirtiendo En la creadora La productora La showrunner Y la ejecutiva De este proyecto De Utopía En su nueva versión Para Digamos que La condicional Que ella tuvo O que puso en la mesa Para poder tomar El proyecto Es que Pues Pues que ella Advirtió Que le iba a dar Un plot Mucho más De thriller Como Y sobre todo Como muy Enfocada En los contextos Que estábamos Y que en ese momento Cuando ella Decide tomar el proyecto Pues ya veía venir ¿No? Entonces Pues eso fue Lo que ella puso Así como de No voy a tomar Tal cual La historia De Dennis Voy a darle Como este giro Y lo que pidió Era que le permitieran Jugar Y modificar El mundo Que él había creado Para que ella Pudiera poner O hacer Una verdadera Versión personal Y quizás Un poco loca Y extraña ¿No? O sea Eso fue como Lo que ella puso En la mesa Como de Oiga No voy a hacer Exactamente lo mismo Y creo Que esta Visión Y perspectiva De esta Mujer Está increíble ¿No? O sea No he visto Y ahora estoy hablando Desde el desconocimiento Porque nosotros No hemos visto La serie original Pero A pesar de que He visto que hay Bastantes malas críticas Y que ya saben Que a nosotros Eso como que Nos vale un poco De la crítica Luego pues Tiene otras perspectivas Y está bueno Pero No me he dejado llevar Y desde mi perspectiva Está increíble Sí Creo que No es la historia Normal de fanboy ¿No? Del mundo de los cómics Exacto No es la historia normal Del mundo de los cómics De hecho Tiene una advertencia Gráfica inicial O sea Cada vez que entras Al capítulo Es oye El contenido de acá Está Está violento O sea Tiene Toda esta Cosa explícita Que probablemente Hemos visto En Kill Bill Y otras entregas De este tipo Tipo Tarantino ¿No? Y las ves acá Con una Con un color Todavía más elevado Y Todo lo que hay Alrededor De este misterio Y este secretismo Alrededor de esta Novela gráfica Llamada Utopía Ajá Aquí Exacto Es como Para explicarles De qué se trata La historia Gira alrededor De un cómic Un cómic Que existe En este mundo Y que el cómic Se llama Utopía ¿No? O sea Y ahí Es donde Se desenreda La trama Y eso Generó ya Como una cultura De fanboys Que han encontrado En cada una De las páginas De este cómic Llamado Utopía Muchos de las frases Y grandes Acontecimientos Que han ocurrido En la humanidad Sobre todo De desastres ¿No? Sobre todo De enfermedades Claro En el mundo real O sea Hagan de cuenta Que estos fanboys Que van a Una especie De comic con Por ejemplo Ajá Hay una comic con Ajá Y entonces van Y se reúnen A hablar de Ya viste En la página 54 Paso esto ¿No? Ya sabes Como típico Fan De los De los cómics Pero muy Concentrados En este fan En este cómic Y entonces ahí Empiezan como A ocurrir Una serie de eventos Que obviamente No les vamos a contar Para que ustedes Lo puedan disfrutar Solo parte de un plot Esa como primer cómic Que evidentemente Todo mundo tiene Leyó Analizó Y vio con lupa Pues ahora se enteran De que hay Un segundo O la continuación Que se llama Distopia ¿No? O distopía En donde ellos Están muy interesados En ver sus hojas Porque significa No al revés El primero fue distopia Y el segundo es utopía Y es el que todo el mundo quiere Entonces Lo que ellos quieren Es obtenerlo Porque evidentemente Saben que al leerlo Significa que están avisando La crisis humana Que sigue Alrededor de temas Virales Y de enfermedades Pero Hay O sea Ojo Voy a poner una marca Esto está muy A la cultura geek Muy a la cultura nerd Muy para los freaky Evidentemente Esto si se lo pones Alguien que ama Las novelas de amor No le va a interesar Para nada Pero si estás Te gustan estos simbolismos De los tiempos Que estamos viviendo Y de cómo se está desarrollando Un paralelismo Entre la historia Y lo que está pasando En la vida real Encuentras esta Este sentimiento Que te pone La piel Como de gallina De entender De demonios Esto que está Portándose como una ficción Dentro de la historia Que me está narrando En esta serie Pues tiene Un total Análisis Casi realista De lo que estamos viviendo Cada día En el mundo Que estamos ahora En esta línea de tiempo Y es ahí Donde me enganchó Fer Creo que también Algo que sí podemos Como que Adelantar Es que La Digamos que Existe un personaje Llamado Jessica Hyde Que por supuesto Juega un papel Imprescindible En la historia Y que para mí Lo que me gusta Es que O sea Como que el guión No es complicado La mayoría De las cosas Que pasan Están contenidas En el propio cómic Y no hay Tanto diálogo De los personajes O al menos No es como un diálogo Tan profundo Sino la mayor parte A través de la cual Lo vives Es gráfica O sea Y creo que eso También ayuda A que Que quizás Si no estás tan familiarizado Con historias O no te encanta La ciencia ficción Como que Puedas un poco Convivir mejor Con la historia Porque no se complican En ese aspecto Como de explicar De Ay porque O sea El origen del cómic No necesita ser explicado Es lo que quiero decir Entonces Eso está bueno Porque te quita Como que Pues tiempo O desgaste De ay que aburrido Que me están explicando esto Se concentra en la historia Se concentra rápido Y creo que también Pues por eso Mucha gente Está como un poco No está contenta Sobre todo Los que sí vieron En la serie original Dicen que es buena Pero que no 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 se asemeja A la obra original Lo cual creo que le pasa A todos los remakes ¿No? O sea Es como claro Porque Si ahorita alguien Interpreta una pieza De Mozart Todos van a decir Los que escucharon A Mozart No era como No pues nadie Como Mozart Claro Creo que eso Le pasa a todas las obras Pero a mí Lo que me gusta Es que haya más mujeres Por supuesto En la industria Del cine Y de la creación De contenidos Y que también Las mujeres Siempre Aunque Aunque no queramos Nos dejan ver Su perspectiva El hecho de que El personaje central Sea mujer Etcétera A mí me gusta eso Es como ver con otros ojos Historias que quizás Iban por otro lado Y que fueron buenas Que bueno Pero creo que me parece Refrescante Que esté pasando Que esté pasando Este tipo de cosas También hechas Además Porque cabe mencionar Que fuera del plot Y de lo que se trata La historia Está muy bien hecha O sea No pasan cosas Como de O sea No sé O sea Es lo suficientemente Real y cruda Como debe ser Y no excede eso Creo que explota El brutalismo A su máxima expresión Y tenemos Un audio De la Comic Con Que sucedió En Nueva York Y recuerden Que no se celebró Físicamente Todo fue Pues de manera virtual A través de las plataformas Digitales que tenemos Y los dejamos Con un pequeño fragmento Justamente De Gillian Flynn Que habla Recuerden que es La escritora Y productora ejecutiva De este proyecto Que habla justamente De lo que pensó Cuando estaba armando Este proyecto Oh my gosh You know I think For me A lot of it was As you know There were moments Of violence And it was Kind of writing those I don't consider myself An action writer Per se And you know Even in my novels You know Which are Obviously deal With murder And death Very often The violence Kind of cuts away And deals with More of the aftermath Of the violence So it was Sort of You know Kind of Switching into That gear And just Kind of Going for it I guess And I don't want To say Having fun With it But having fun With it A little bit You know Just sort of Getting into That sort of Like what You know What would I like To see What's the Use of violence In the show Because I wasn't going To do it Just for Pure shock value And I You know I wanted to Tell part of the story And so You'll notice As it goes through Certain characters Become less violent Kind of discovering The worth of humanity And that There is such a thing As individual lives And will And at the same time Other characters Become more aggressive And more prone to So you know Is picking those moments There's my cat I've always been Very aware In my writing You know Starting out As a writer Of novels That I've always been Character driven You know And I'll figure out The plot later I never You know It's So it's And that to me Is kind of The magic of writing Is not Over plotting Ahead of time You know Like you figure out Where these characters Are going to take you And then You kind of Work the plots You know To To support that In a way And so You know Certain characters Just seemed You know I did know Certainly Desmond's character Wilson Wilson I knew for sure Where he was going to go And So I knew Certain characters Were going to Have particular arcs And And then the rest Of it was Sometimes You know Who's Who's it going to be Fun to To see Together Who Who You know Which characters Do I want to Shoot off In a certain Trajectory And you know Certainly With Reigns Character Mike I loved That idea Of him Having his Moment of Triumph And a little bit Of that You know Setting him up To be the A coin toss For season two Estas procesando Creative Talks Podcast Y Fernanda Rocha Como contraste A esta Historia Se hizo Trending topic Por ahí Del viernes Si no me equivoco Este nuevo Proyecto Llamado Songbird Esta película Inspirada En el coronavirus Pero Cuando lo vimos Yo Son como un trailer El minuto y medio No conté el tiempo Llevaba 30 segundos Y si estaba Totalmente Emocionado Por verlo Le puso pausa Y te dije Oye Fer Ya viste esto Y tú que ya Lo habías visto Fer Tenías una cara De wey Lo odio Si Bueno A que A que se refiere John Con esto Bueno Songbird Es una película Que está Producida Por Michael Bay ¿No? Y pues Es un filme Distópico Que habla Pues de esta situación Que estamos viviendo ¿No? Las razones Por las cuales No me gusta Son muchas Pero creo que En síntesis Lo podría Resumir En tres principales Para mí La ciencia ficción Si es un detonador Una narrativa Que nos permite Imaginar Qué podrías Pasar O qué pasaría Si ¿Vale? Eso es como Y ha existido Y nos ha permitido Imaginar cosas E incluso Podríamos Y lo digo Entre comillas Decir que Se anticipó A ciertas cosas Que han pasado ¿No? Ok Hasta ahí Todo bien Pero creo Que Esta parte De hacer Una película De algo Que ni siquiera Ha terminado De ocurrir Y que ni siquiera Podemos Que no es O sea Que no es Una distopía Porque es una Realidad Puesto que La estamos viviendo Y que no haya No sé No sé si Incluso decir Respeto De esperarnos Y decir Qué conclusiones Qué cosas Y aventar Una película Para rentabilizar De alguna forma Que esto Esto que está pasando Me parece No solamente La distopía Pero que en realidad Esa distopía Hoy es la realidad Que creo Que es muy Tenebroso Porque pareciera Y le decía Yo tampoco me quiero Escuchar como que Aquí mis teorías De conspiración Sino que pareciera Que las narrativas Todas están apuntando A que Todo esto No va a funcionar Y se va a ir al carajo Y lo que me preocupa Es que permeen La cultura De Güey pues ya Para qué me esfuerzo Si ya Todo mundo En los contenidos Me está bombardeando Con esta idea De que a la chingada Todo Entonces Eso me preocupa Y ustedes podrían decir Y utopía No es eso No Y creo que La gran diferencia De utopía Una Es que es un fenómeno Que ocurre Quien sabe En nowhere Es como Nunca te dicen Es la tierra Obviamente son humanos Los que actúan Pero no hay un contexto Predefinido Si es como un lugar Que no existe Y que te permite imaginar No es como El planeta tierra No es el coronavirus Saben O sea Creo que hay una línea Muy delgada Y quizás tendría Que aclarar Un poco más Yo misma Mis ideas De cuál es Digamos Que el límite O desde mi perspectiva Porque Que define Estos límites Pero Pero si me parece Muy O sea Le decía yo Es como si hubieran Hecho Una película De la Segunda guerra mundial En plena guerra mundial ¿Saben? O sea Esta parte De que en ese momento Se hubieran puesto a hacer Campos de concentración En el cine En ese momento Pasando esa situación O sea Creo que el mundo Se hubiera enardecido Y lo que me preocupa Ahora es que Como que todos Se emocionaron O sea Como de Sí Y eso me preocupa Porque es parte Como del proceso De normalizar Esto que está ocurriendo Y que lo veamos Como un mero hecho Como si estuviéramos Adentro de una película Donde somos O ya estamos Preasignados a roles Y no tenemos Ingerencia O agencia En lo que está pasando Eso es lo que me preocupa Además de que yo siempre He tenido mis problemas Con Michael Bay Y eso cabe también mencionar Una película De Michael Bay Entonces Sí siento que Que Ay no sé Estoy molesta O sea No me encanta No es algo que Que quiera ver O que Que seguro Lo voy a terminar viendo Porque Porque es como Claro Como vas a criticar Algo que no has visto ¿No? Pero Pero al final del día No me gusta Hacia donde se está moviendo La narrativa Por eso usaba Como un poco Este Ejemplo de la matrushka ¿No? Como que Hay algo adentro De algo Que adentro Y adentro Y adentro Y como que No terminas De salir de ahí Eso me parece Horrible O sea No quisiera Que nos ocurra eso Que nos metamos En una serie De narrativas En donde Todo apunte A como a Mira Esto es como Una película Y es Esto no es una película Esto está pasando Y aquí Tienes agencia No eres un Actor Al que se le ha dado Un libreto Y eso Es lo que siento Que este tipo De narrativas Están promoviendo Está interesante El fenómeno Porque cuando Me lo dijiste Lo pude entender De primer golpe Creo que La palabra Inapropiada Puede ser La manera correcta De describir El momentum En donde Esta falta De sensibilidad Que pareciera Tener Michael Bay A lanzarla Se siente así Pero también Por otro lado Durante años Cuando hemos estado No sé Hace cinco años Cuando veníamos hablando Sobre lo importante Que era el contexto ¿No? Y los datos Y los datos Que te generaba El contexto Y de repente Traes a uno De los super productores De Hollywood Diciendo A ver Voy a hacerles caso A el contexto Y la data Y de repente Ah El contexto Es este Y la data Es esta Pum Película Pero es que Es que creo Que ahí está El punto Yon O sea Si entendiera El contexto Al menos Tendría La El Sí La sutileza De entender Que no era el momento Y de esperarse O sea Es como Déjanos salir De nuestra pesadilla Distópica actual Wey ¿Sabes? Déjanos salir Del dolor Déjanos Superarlo Claro Es como La tragedia La tragedia Más tiempo Se vuelve comedia Y esa es la regla De acuerdo Lo mismo pasa Con estas cosas Es Déjanos salir De nuestra propia Distopía Nadie pidió Que hicieras esto No era necesario No nos hace falta No No Lo pidió Hollywood O sea Ve la industria Donde está parado Es como Oye Nada de lo que tengo En el cine Y lo platicamos Creo que en la sesión Pasada Ha tenido éxito Voy a tener que Posponer Todos mis Blockbuster hits Que tenía programado Porque nadie Está yendo a la sala De cine ¿Qué haces? Le encargas a Michael Bay El máximo Sensacionalista De Hollywood Hacer una película Sensacionalista ¿Sabes qué va a pasar? La gente que no estaba Yendo al cine Bajó Va a probar Ir al cine Para verla Y ahí sí Ten cuidado Fuer con lo que tú dices Porque dices La gente Se la va a creer Entonces nada Sirvió estar Durante un año Y medio Encerrado Diciéndole a la gente Oye Súper importante Que te pongas Cubrebocas Súper importante Que no te metas En un lugar cerrado Donde hay X número De personas Etcétera Y de repente Michael Bay Como tú dices Manda todo el carajo Y dice No es cierto Mano Te vas a morir Porque esta Historia Es que No solo te dice Te vas a morir Sino es como Intenta actuar Como una especie De profeta De no Pues ya Cuatro años Estuvimos Cuatro años De encierro Ocho billones De personas O sea De muertes Es como Casi O sea Mataste a toda la población Cuando hay gente Que ahorita está enterrando O sea Sabes No tiene sentido Estoy molesta Si no tienes sensibilidad Hay una falta de sensibilidad Y él representa La parte capitalista No quiero sonar Como alguien de izquierda Y así Pero es como Oigan Representa una industria Que necesita lana Y ha utilizado La herramienta De la data Y el contexto Para hacer esta porquería ¿No? Que no sé Si vaya a ser una porquería Al final del día Pero sabemos Lo que hace Michael Bay Pero es importante señalarlo Porque entonces Si Michael Bay Tiene éxito Y no tuvo éxito Tenet Por ejemplo Que ya lo platicamos Entonces Todos los cineastas Toda la industria De Hollywood Va a querer amplificar Ese tipo de Contenidos porquería Y pum Se acabó No hay como O sea La industria de Hollywood No entendió Solamente entiende El lenguaje Llamado dinero Pues sí Digo Al final del día Cada quien va a hacer Lo que se le venga en gana Lo cual está bueno Porque todos somos libres Pero desde mi perspectiva Es el peor momento Pésimo timing Pésima sensibilidad Sobre todo Además Viniendo del país Que más casos Ha tenido Y que más problemas Tiene ahora O sea Podría haber hecho Una película De otras Hay un chingo de cosas De cuáles hacer una película Hemos platicado De todas las historias De amor Que están ocurriendo En este momento Y no quiero sonar A novela Sí Claro Tampoco se trata De esa novela Pero por qué no Por qué no se trataba De una película De otra narrativa De otro tipo De futuros Por qué Por qué Meter el dedo En la llaga Y abrirla Otra vez Y hacer De este dolor Un producto Eso es lo que me parece horrible Sensacionaliza La tragedia ¿Cierto? Sí Totalmente Se siente así ¿Sabes cómo se siente? ¿Ves estos periódicos Sensacionalistas Que hay en América Latina Donde ponen Decapitados Y muertes Así Se siente como Abrir Wired Por un lado La revista de cultura digital Y negocios Más increíble del mundo Y luego de repente Abrir este periódico De descabezados Esa sensación De Híjole Qué mal gusto Eso eres Michael Bay Puro mal gusto Estás conectado A Creative Talks Podcast Fernanda Rocha Llegamos al fin De las Creative Talks Muy bien Pues ya estamos listos Como les decía John Para recuperar el ritmo Es que no saben La cantidad de cosas Que han tenido Que Ser resueltas Lo cual Eso nos hace Muy afortunados Pero bueno Eso no es pretexto Para abandonarlos A ustedes Y dejarles De entregar Este contenido Los días jueves Así que ya nos vamos A poner otra vez En cintura Otra vez en disciplina Para poder hacerlo Y como lo decía Al inicio del podcast No olviden que Además del podcast Tenemos otros contenidos Para ustedes Gratuitos Donde hablamos De herramientas También acabamos De subir un video Del FBS Que ya casi terminamos Hablando sobre El futuro del marketing Y estas posibilidades Que podríamos encontrar Partiendo de eso Y bueno Tenemos también Una participación En la radio Que aquí estamos En Reactor Dando recomendaciones Sobre aplicaciones Y algunas herramientas Que te pueden ayudar A hacer tu vida Más sencilla En QWERTY En QWERTY El programa de tecnología De Reactor Así es Exactamente Entonces Tampoco Es tan grave Porque hay otro tipo De contenidos Que hacemos para ti Por si nos llegamos A retrasar Con el podcast Pues puedes También ver Los demás contenidos Y pues Ya saben Que ahorita Estamos de manteles Largos En Blackboard Porque hemos lanzado Black School Y la verdad Es que la respuesta Que hemos tenido Estamos muy contentos Porque Porque han respondido Muy bien Las personas Ustedes Los que nos escuchan Los que se están Inscribiendo Los que están Hablando de ella Los que incluso Le han hecho Algunas reseñas Me encanta Lo que está Ocurriendo Con Black School Y recuerden Yo creo que Sabes que John Yo creo que El siguiente episodio Tendríamos que hablar De Black School Cuál es su propósito Cómo nació Por qué nació Hacer un tipo De programa especial Dedicado a Black School Para que las personas Que no lo conocen O las que sí Entiendan un poco más El contexto Y cuál es el propósito Que tiene Black School Ahora que ya Abrió los ojos A este mundo Estoy feliz Igual que tú Fer Coincido Y muchas cosas Que ocurrieron En Black Bot Black School De los que vienen Y recuerden Que pueden seguirnos En Arroba Jonathan Álvarez Es mi cuenta De Twitter E Instagram Y ya quedamos Fer y yo Y la verdad Es que vamos a empezar A jugar ahora En TikTok A ver qué ocurre Bueno Yo soy Fernanda Rocha A mí me pueden encontrar En redes sociales Como Arroba Fernanda Roch A Black Bot Lo encuentran Como Black Bot Rocks Y a Black School Ya también está Comenzando a tener Sus redes sociales Y la van a encontrar Como Soy Black School Black School Como Black de negro School de escuela Así se escribe Así que bueno Pues como siempre Ha sido un placer Y nos vemos En el futuro Dixo presentó Dixo presentó Creative Talks El podcast en donde hablamos De creatividad Innovación Medios Disrupción Y emprendimiento Con Fernanda Rocha Y John Black Por Dixo La productora De podcast Más importante De habla hispana Nos escuchamos En el futuro Uno de 바로 Un continually Una vida Ahora Esa es la vida Gracias.